Tal vez con esta noticia y en medio del juicio, Anai Villalba pueda descansar en paz y su familia también poder tener algo de alivio. Porque, recuerdan ustedes, habíamos hablado del cotejo de ADN que se hizo en su cuerpo en un estudio mucho más profundo que la primera autopsia. Finalmente, el cotejo de ADN encontrado en el cuerpo confirmó que el semen hallado corresponde a Marcelo Villalba. ¿Quién es? Le recordamos, está detenido tras haberle regalado el celular de la joven a su hijo. Él dijo que lo había encontrado por ahí tirado y se lo había dado a su hijo. Está sospechado entonces por el delito de encubrimiento agravado desde el 16 de agosto pasado cuando se activó un chip en el celular de Anai a unos 800 metros del predio donde la encontraron. Tras rastrear la señal de teléfono, la policía llegó a un domicilio en el que se encontraba el hijo del detenido. Aseguró que el aparato se lo había dado su papá. Según la investigación, Anai no solo estuvo cautiva en la casa de Marcos Bazán, el otro detenido por el caso, sino que allí también fue abusada, golpeada y asesinada. Consideran que el hombre que la mató no actuó solo y que al menos participó una persona más. Por lo pronto, Villalba estará acusado por haber abusado a Anai.